y lo lector tejiendo lo que descubrimos al leer compartiendo lo que más nos gusta conociendo y aprendiendo y lo lector hola soy jose vergara saltarín el libro del que les hablaré en este hilo lector este amo pero soy feliz sin ti de jaime jaramillo más conocido como papa jaime este libro como dice en su portada me está enseñando a vivir de una forma más libre sin apegos y sin miedos adquiriendo bases suficientes para estar inmerso en cualquier tipo de relación sea sentimental familiar laboral entre otras relaciones que como seres humanos vamos construyendo por medio de nuestro paso en la vida quiero compartir contigo este fragmento del libro una de las causas más frecuente que le genera la mayoría de problemas al ser humano es su ignorancia la cual se mantiene siempre de la mano de su mejor amiga la terquedad con frecuencia se escucha de que las personas dicen yo soy así así nací así moriré no puedo cambiar muchas personas creen que se conocen a la perfección y cuando tienen problemas culpan de ellos a las circunstancias externas o a los demás aprende a conocerte para que en vez de reaccionar instintivamente elija si actúes deliberadamente y seas tú quien lleve realmente las riendas de tu vida para que puedas conocerte primero debes aceptar que tu mente tiene el poder de liberarte de cualquier apego cuando comprendas cómo funciona de lo contrario te puede encarcelar privar de la libertad y someterte a una dependencia emocional y un sufrimiento incalculable porque este libro y no otro porque finalmente siempre tenemos miedos que no nos permiten seguir nuestras vidas de forma consciente porque al transitar por sus líneas me hizo sentir tranquilo y calmado porque aún cuando siento que su contenido no va acorde con la portada me permitió identificar un tipo de apego y miedo casi en parte de mi vida si estás pasando por algún tipo de proceso donde se hace necesario incluir emociones para despedirte y continuar tu vida sin esa persona o situación este libro te dará las bases necesarias para continuar para recordarte que tú y tan solo tú podrás superar cada obstáculo que a medida que voy viviendo los he traducido en experiencias nunca negativas llamando las situaciones que te enseñan quiero compartir contigo este fragmento para poder despertar debemos hacer un recorrido por nuestras vidas identificar ideas creencias miedos formas de pensar y sentir que están influyendo en nuestro presente si deseas conocer cuáles son los tipos de apego que existen cómo identificarlos quieres aprender a reconocer cuando tienes miedo y saber cómo erradicarlos de tu vida este libro es para ti y lo lector